Hablamos hoy con Don Luis Sánchez, gerente de esta empresa de Guarnieri, que hace ya un año o poco más, que se abrió aquí en San Pedro de Alcántara, en este parque empresarial, y que hoy pues están ya haciendo demostraciones de los nuevos modelos. Siempre nos tienen al día de los nuevos modelos que ellos presentan, son únicos. Y bueno, pues Don Luis, que es el responsable aquí en Marbella, nos va a hablar de estos modelos. Estamos aquí en el Club de Pade de Nueva Alcántara, hoy con los torneos que se están celebrando. Y bueno, pues probando también todo el que quiere, todo el que pasa por aquí, por el Club de Pade, puede probarlo. Nosotros lo acabamos de hacer y realmente creerme, que imagino que es la sensación de estar subido en una nube. Y bueno, pues Don Luis nos va a explicar cada uno de los modelos y los motores que lleva, que de eso él sabe mucho, que lleva muchos, muchos años trabajando con estos increíbles coches. Don Luis, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Elena. Encantado de estar aquí con vosotros y que seáis unos invitados más en esta actividad que tiene Guarnieri en el Pade de Nueva Alcántara. Bueno, una experiencia fantástica que yo recomiendo que el que pueda, que se pase por aquí y lo pruebe, porque yo me he quedado realmente maravillada con estos coches, que son, bueno, una maravilla en el mercado, que están a la venta y que sí que nos gustaría saber sobre el motor y todo lo que tienen estos coches, que no es solamente la imagen que ya es bonito por fuera, pero también imagino que los entendidos en motor querrán saber qué lleva por dentro estos coches. Por supuesto, por supuesto. Mira, nosotros aquí, digamos, el corazón de la actividad se basa en dos modelos principales. El nuevo Serie 5, que acaba de salir al mercado, lo acaba de sacar BMW al mercado apenas hace 20 días, un mes, y luego el nuevo X6 híbrido. El nuevo Serie 5 con motorizaciones de gasolina y diésel desde 180 caballos hasta más de 300, y el híbrido como una alternativa a todos esos otros coches que ha sacado la competencia, coches ecológicos, coches que consumen poco, pero como una alternativa joven, dinámica, con la calidad y con la seguridad que aporta BMW siempre en sus productos. Como tú has dicho, no solamente es calidad, no solamente es belleza, sino también es seguridad, es confort, es dinamismo, todo lo que BMW tiene en sí. Bueno, que hemos probado, también tiene unas características muy especiales, se carga solo, ¿no?, en batería. Háblanos de eso, Luis, que conozcamos un poquito más ya estas nuevas tecnologías. Bueno, pues hemos probado un coche híbrido. El coche híbrido es un X6, lleva un motor de gasolina, un V8 de más de 400 caballos, de casi 5 litros de cilindrada, pero luego ha llevado un motor eléctrico. El motor eléctrico nos ayuda a conducir o nos lleva en todo lo que es la conducción urbana, cuando más contaminaríamos y cuando más gastaríamos. De semáforo a semáforo, aquello de acelera y para, acelera y para. Está equipado con un cambio automático. Esto nos lleva a que nuestro coche sea un coche tremendamente ecológico, prácticamente de consumo cero y contaminación cero mientras estamos en tramos urbanos, pero luego cuando salgamos a carretera, pisamos, como tú mismo lo has podido comprobar, el coche se comporta como un coche normal. Tú no notas cuando hay tránsito entre el motor de gasolina y el motor eléctrico, pero el coche nos lleva a la velocidad que nos permite hoy en día tráfico para circular y más allá si fuera necesario o si pudiéramos encontrarnos en otros países donde la limitación así nos lo permitiera. Bueno, hay otros modelos. Nosotros especialmente hemos probado este, pero está también el descapotable, que me decías que iba con gasoil, ¿no? Una cosa también nueva, novedosa. Bueno, BMW ha hecho tal inversión en los nuevos motores diésel que algo que antes se parecía impensable, que era un coche descapotable con un motor de gasoil, hoy lo tienes y es uno de los coches más demandados. ¿Por qué es así? Porque la tecnología que BMW ha aplicado en sus motores nos lleva a tener un coche cómodo, potente, silencioso, dinámico y todas esas son las cualidades que BMW intenta transmitir a sus clientes y que, ¿cómo no los vamos a poner en un descapotable? Cuando es imagen de la marca, perfectamente. Es un coche que dan ya también una seguridad en carretera y un confort que no nos lo va a dar ningún otro. Por supuesto. En cuanto a seguridad, nosotros decimos que en BMW la seguridad se da por la marca. Los clientes ya no hablan de seguridad a los clientes porque, digamos, es una de las características intrínsecas. No concebimos que un coche no sea seguro, no concebimos que un coche no equipe la última tecnología en seguridad. Eso es BMW. Lo que sí intentamos darle luego al cliente son características dinámicas, la última tecnología en cuanto a consumo, la última tecnología en cuanto, por ejemplo, ABS o electrónica o alguna cosa por el estilo. ¿Esos modelos los tenéis en diferentes colores y tapizados o no? ¿Este modelo sale con este único color? No. En BMW no solamente puedes escoger los colores. Tienes una amplia gama de colores de interiores, de tapicería y de acabados exteriores. Además, tenemos una gama especial que llamamos individual, donde tú puedes personalizar tu coche. O sea, si dentro de la amplícita gama de tapicerías de cuero, de tela, de carrocerías, no encontrases lo que te gusta, BMW te pone a tu disposición un abanico de posibilidades para que tú puedas escoger. Quiero una piel un poco más especial o quiero un color un poquito más especial o quiero unas llantas un poco más especiales. Entonces, casi el coche a medida se puede hacer en BMW. ¡Qué maravilla! Y ahora estáis aquí patrocinando, por eso el motivo está aquí en el Banca de Arcántara, patrocinando el torneo de PAD. Guarnieri está patrocinando y, bueno, aquí estáis. Sí, Guarnieri está afincado aquí en San Pedro de Arcántara y Marbella desde hace más de un año, que hemos abierto nuestras instalaciones. Y lo que estamos intentando es participar en cualquier acto que tenga relación con la gente de Marbella, con la gente y con el entorno tanto de empresas como de personas que viven en la zona. En este caso estamos hablando de la decimotercera edición del torneo internacional de PAD en Ciudad de Marbella. Es la Copa BMW, estamos especializando nosotros. Y Guarnieri participa aquí con presencia no solamente de coches, sino tenemos equipos de jugadores de PAD que participan. Habrá un equipo particular que presentará los colores de Guarnieri. Luego hay un torneo de empresas, donde empresas invitadas por Guarnieri y empresas de la zona de San Pedro de Arcántara competirán entre sí para ver entre nuestros empresarios de la zona quién es el mejor de ver los deportistas. Tenemos un clínic para niños. Esta mañana habéis podido ver a algún compañero hueso en un clínic para medios de comunicación. Hay un torneo de amateurs y el torneo de profesionales que empieza ahora mismo por la tarde tendrá las finales y semifinales durante este próximo fin de semana. Desde aquí invito a cualquier persona que pase por los alrededores de Marbella, que pase por este nuevo club de tenis y de pádel Nueva Alcántara y que pase con nosotros una tarde súper agradable. ¿Habéis invitado a Vicente del Bosque? Hemos intentado contactar con Vicente del Bosque, pero Vicente, que es un habitual veraneando aquí en San Pedro, lo que le gusta es venir a veranear y estar tranquilo. Desde aquí le transmito, si escucha y ve el programa, le transmito mi invitación, que por favor no duden en pasar con nosotros un rato agradable si no han sido capaces de llegarle hasta él nuestra invitación. Yo sé que juega, suele jugar aquí, suele pedir pista, por eso lo digo. Bueno, pues ya sea un llamamiento para las personas que, como todavía vais a estar quedando algunos días más, para las personas que quieran verlo en vivo y en directo y probarlo, que lo podrán hacer todavía. Por supuesto, lo único que tienen que hacer es venir acompañados de su documento de identidad y su carnet de conducir. Hay una serie de profesores y azafatas. Les tomarán nota, les darán una reserva y les dirán que pueden disfrutar de media hora acompañados de un monitor que les indicará las características, conduciendo ellos, pero acompañados de un monitor. El monitor les va indicando las características del vehículo y en una ruta presablecida donde seguro que disfrutan de todas las cualidades dinámicas y de seguridad de uno de nuestros BMWs. Muchísimas gracias, don Ruiz. Ha sido un placer pasar este rato tan agradable con usted, con Guarnieri y con estos coches tan increíbles. Muchas gracias. Gracias a vosotros por acompañar aquí a Guarnieri en esta actividad.